Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre venganzas retorcidas y el dolor de negarse a uno mismo. Como he comentado en videos anteriores, la bibliografía de Yukio Mishima es increíblemente extensa y en idioma español lo que más tenemos son sus novelas. Desde 1949 hasta su muerte en 1970, publicó casi una novela cada año y con la que les quiero hablar el día de hoy, tenemos un caso curioso porque se publicó en dos años distintos. El color prohibido fue publicada en 1951, teniendo un gran éxito de ventas lo que hizo reflexionar al autor y escribió una segunda parte como conclusión. Esta fue publicada en 1953 bajo el nombre de Higio, lo que podríamos traducir como un secreto de placer. Para la década siguiente, se publicaría en formato de tomo único, que es como sería traducido al resto del mundo. Para empezar a hablar de la historia de este libro, primero tengo que hablarles de su nombre. El color prohibido es la traducción de Kinjiki. En idioma japonés, el kanji que se utiliza para la palabra color, también se puede traducir como aroma o preferencia sexual. Por ejemplo, cuando se habla de cine momohiro, se habla del cine erótico. En esta ocasión, cuando se refiere a un color prohibido, lo que se está diciendo es la homosexualidad. La cual para entonces ya llevaba más de 100 años siendo vista por ojos occidentales. Anteriormente al siglo XIX, la homosexualidad era bastante normal en Japón. El protagonista de esta historia es Shunsuke, un sexagenario escritor japonés. Este tiene un trauma con el sexo opuesto. Su frustración llega a un momento cumbre cuando intenta enamorar a una joven heredera de buena familia. Ella lo rechaza porque se encuentra enamorada de Yuichi, un joven de belleza descomunal que tiene a todas las mujeres tras de él. Shunsuke detecta que este joven, a pesar de su galantería y éxito con las mujeres, no está interesado en ninguna de ellas. Y empieza una relación de mentor y alumno con él. Y es cuando Yuichi la hace su mayor confesión, que este es homosexual. El anciano ve en esto su oportunidad de venganza contra las mujeres del mundo, convenciendo al joven de comprometerse con la última mujer que lo rechazó, condenándola a un matrimonio infeliz y sin amor. Yuichi acepta porque ve los puntos positivos de esto. Tendrá recursos financieros asegurados a través de sus suegros y tiempo libre que podrá gastar explorando su sexualidad en los bargays de Tokio. Shunsuke permanecerá muy al tanto de lo que hace su pupilo, ya que lo motivará a tomar movimientos más arriesgados cada vez, para llenarle de desconfianza el corazón a su esposa. Pero al hacer esto, curiosamente se va acercando a un lado que él no esperaba tener. Muchos críticos literarios consideran que esta novela es otro de esos casos de autobiografía de Yukio Mishima, como lo fue su ópera prima Confesiones de una máscara. En este caso, Mishima se encontraría repartido en los dos protagonistas, siendo él el joven Yuichi, que esconde su preferencia sexual tras un matrimonio falso. Y al mismo tiempo sería Shunsuke, o al menos se ha interpretado que sería lo que Mishima temía convertirse. Un anciano antiestético y amargado, que es probablemente una de las razones por la que decidió tomar su vida cuando tenía 45 años. Este libro lo clasificaría como indispensable. Sin tomar en cuenta su tetralogía final, este sería su trabajo mejor desarrollado. Sus personajes son un tanto estereotípicos, pero funcionan para mostrarnos las dudas y miedos que tenía Mishima en su tiempo. Y no obstante, al mismo tiempo, da una especie de mensaje esperanzador para todas esas personas que ven su vida limitada por la tonta sociedad. Este libro lo puedes encontrar en el idioma español bajo el sello de la Editorial Alianza. Si vives en la Ciudad de México y una vez que pase la pandemia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú dirimos? Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!